Y ahora si, ya llego, nuevo ritmo, para bailar y gozar, dice Mami tu tienes meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito Y tau, 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 tau Mami tu tienes meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito Arrebatado, y tau, 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 tau Todas las mujeres que saben que es tan buena se entrenan a la pista Y y hagan una rueda que va a ser concurso de la meñadera Y tau, 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 tau Más rápido, tau, 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 tau Más rápido, tau, 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 tau Mami tú tienes meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y chao, 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 chao. Mami tú tienes meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y chao, 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 todas las latinas de sangre caliente que cuando escucha cumbia se pone bien ardiente. Chao, 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 cha Mami tú tienes meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Y tau, 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 tau Si tú eres gordita o otra mejorcita Lo voy a hacer más lento pa' que goce mamacita Tau, 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 tau Mami tú tienes meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Y tau, 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 tau Mami tú tienes meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado Y tau, 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 tau Todas las mujeres que saben que están buenas Entran a la pista y ya ganan una rueda Que va a empezar el concurso de la meñadera Y tau, 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 tau Más rápido Tau, 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 tau Más rápido Chao, chao, chao